¿Habéis algún momento de bailar en maracas? ¿Habéis bailar en maracas? ¿Ya? ¿Habéis bailar en maracas en ching? No, primera vez, primera vez Prepárate ¡Muy bien! ¡A la cuenta de tres! ¡Muy bien! ¡A la cuenta de tres! ¡Al, al, al, al! ¡Fuércalos de la placa! ¡Vijay! ¡Eso! ¡Pensivisionito es lo que sirve! ¡Ahí sí! ¡Muchas gracias! Oiga y ahora nos vamos con nuestros amigos de Córdoba, Argentina Muy bien, viene por acá Amigos, antes de que empiecen Antes había hablado de la maraca ¿Tiene hijos? No Bueno, este es el momento en donde tú vas a aprender Cómo se hacen los niños A la cuenta de tres A la una, a la dos, a la tres, música Dice ahí Oiga, palpita La palpa de ánimo ¡Pla, pla, pla, pla! ¡Wow! Pero que viene para acá y se para allá Ahora lento Y lento Y lento Y lento Y más rápido Y más rápido ¡Wow! Una bala de oxígeno, por favor Oiga, fuerte un aplauso Para el amigo de Córdoba Muy bien, y ahora me vengo acá con mi amigo de Boyacá, Colombia Amigo, ¿alguna vez había bailado en la Maracá? Solía tenerlas acá en las manos Ah, bueno, bueno, todavía no ha llegado Navidad para agarrar, ven, 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 nada Amigos, ¿tienes hijos? Sí ¿Cuántos? Una Una Bueno, imagínense que ustedes estamos viendo la Maracá, ¿cómo se llama su hija? Sara Bueno, y cada vez que diga Sara, 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 Sara Y mueve la Maracá, rápidamente A la cuenta de tres, a la una, a la dos y a la tres, música DJ Hoy está el mundo peleado con la mitad Sara, Sara Y ahora suave Wow ¡Oye, fuerte el aplauso para nuestro amigo de Boyacá! ¡Aaah! Ya, muchas gracias Una grúa, por favor Muy lindamos y caballeros Y ahora nos venimos con nuestros participantes Número uno Caballero ¿Ya usted había movido el amaracá antes? Sí, claro ¿Hace cuánto tiempo? Siempre, toda la vida Toda la vida, muy bien Caballero, ¿tiene hijos? Sí